Y ahí van los equipos a la cancha, vikingos representando al cuadro, podríamos ser la local, gente que se conoce en los pastos, en la San José, y el equipo rival es muy canos, representando, ¿qué lo diría?, a nuestra querida liga, liga independiente, donde juega Bucet, donde juega Yasmán Niven, donde juegan Barrera, donde juegan tantos jugadores de la lista independiente. Ahí están repartiéndose en la cancha los jugadores, entrando que rato al sector de terreno, y ahí están, saludando al público, llenando las asentudurías del estadio, cerca de los cerros, acá en Lampa, y ahí están los muchachos recibiendo el saludo que tiene que hacer como corresponde. Vikingos, tenemos por ejemplo al Faro Portería, a Rivero con el número 3, a López con el 18, a Torres con el 9, Villaseca, Camilo, camiseta 23, Prete, camiseta número 5, Álvaro Prele, Álvaro, ahí está entonces, Fidel Espinosa con el 2, Castro, camiseta número 2, 27, Sabera el 17, Torres el 11, Diego el número 24, Peralta el 25, Hanna el número 2, y Zamora es el número 80. Nombramos a todos los jugadores, los que están presentes y los que no están presentes. Un poquito más allá podría ser, cerca de la, no sé si quiere estar, el equipo rival está buen vivo, ¿no? El equipo rival que está allá al frente, Vikingo, que está acá, ese es Vikingo, y acá está el cuadro de Moicanos, de la Independiente. Portería para el arquero Sebastián Gélvese, Moicanos, el 14 para Peralta, el 4 para Colorado, Rodrigo Castro el 11, Moireira el número 30, Matías el número 14, lateral derecho, Sebastián Negretas el número 6, en la distancia, Cristóbal Abarca es el número 5, Silva tiene el 22, Carvajal tiene el número 11 también, luego tiene Samuel el número 28, Rubio, camiseta 23, el Seba Negrete el número 10, luego tengo, ¿a quién? Al Mico, Albeto, camiseta número 3, y Araya tengo atendido el número 7. Esto comienza en cualquier instante, se va a echar a correr la pelota, 9 de la mañana, 42 minutos, los hábitos se reparten, uno a cada lado, un Leiman a la derecha, otro a la izquierda, esto va a empezar en cualquier instante, ya hace calor, deben haber por lo menos 22 grados, 27 grados a la sombra, llegamos a 34 de día, seguramente que la máxima será cuando estén terminando los juniors. Ahí está, saludando, Moicanos, la última arenga del equipo de la Liga Independiente, los que da la colita de la Liga Independiente, ¿ah? Ayer fue el milagro de Buceta, ¿no? ¿no, Camila? El milagro de Buceta, el niño, a los días no se va a poder bañar, parece. Señores y señores, todo listo, todo dispuesto para que empiece el partido, ya volvemos a la cancha. Comenzó el partido de fútbol, exactamente, las 9 con treinta y tantos minutos, 42 minutos más o menos. La cual avanza el equipo al cuadro de aquí en Rivero, tocando este para aquí en Rivero, va con la pelota ahora, marcando el marcador de punta. Avanza el equipo a la San José, que es el equipo que juega local acá en esta cancha. La van a tocar cortamente para aquí en la línea de equipo, arriba por este número 9. Rivero va con la pelota, va a poner el cuadro ya de Vikingos. La salida es rápida del equipo, se ve, es azul. La pelota la toma de Dios Pablo de Vikingos, la procesó el derecho, le díganse pendiente, ¿tienes idea? Vamos a ver con la pelota, ahora falta, pero falta el delantero, sancionó al referente. Hay tiros libres para el Vikingos. ¡Empuenta primero! Sí, sí, señores, el árbitro del partido ya sancionó la falta. Resentido el hombre de Vikingos, veremos que se incorpore. Esto recién comienza, sí, sí, señores. ¡Oh, hace en mano! Hay tres partidos, sancionó la mano, no va a ir tiros libres, y ahora viene saliendo el cuadro de Colté. Vikingos nuevamente. Al lado de él se va colocando el número 10, que es peligroso. ¡No, Pecera, claro! El centro va, cuidado, puesto de izquierdo. ¡Samora! ¡Samora! ¡Samora, pero le dicen Gárgola! ¡Gárgola! ¿El qué número le dicen Gárgola? Ya, perfecto, el Gárgola. ¡El 80! ¡El 80! Ahí está el Gárgola, Zamora, el 80, tiene razón. Ahí me lo había dado que no había llegado por el turno, le han cambiado la camiseta, me dijo, ahora me acordé. Gárgola juega con el número 80, que es Zamora. En la salida comete falta, el número 2, 4, rojos. ¿Qué? El número 9, ¿ah? Torres, el mágico. El mágico fue a las piernas de un hombre ahí en el ámbito de partido, sancionó inmediatamente. No le mostró tarjeta amarilla, solamente sancionó a la falta. Tiro libre que corresponde al cuadro de Moicanos en el fondo. Equipo que quiere ganar este campeonato. Pero bueno, la frente tiene un oso grande que es Viquingo. Sería senior. Vamos a picar por allá el número 8 arriba, el número 8. El centro que va, uno que está acá, se los tiene los indios. La cor de punta. Hay una mano, hay tiro libre que corresponde al equipo mencionado ya que todo. ¿Por qué dice el mano? Me falta el número 8 de Moicano. Voy a preguntarle allá, ¿cómo se llama el 8 de Moicano? Allá, voy a preguntarle a los caballeros, ¿cómo se llama el 8 de Moicano? Anda tú. Anda, niño, vale. Bien, está acá, anda. Falta, 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 viejo, referí nada. Vale, verde, vamos a jugar, vamos a jugar. La pelota la va a sacar del equipo al cuadro de... Cuidado, Viquingo, que sigue está acá, no es tanto. ¿Cómo se cruza el número 10? Qué rápido es. ¿López me dijo? Sí, el día es que no lo tenía. López, camiseta número 10, se ha notado acá. Ya, perfecto. El partido se está estudiando, se están viendo. Solamente este instante. Tiro libre que corresponde a Moicano. O sea, ya viene... Lo está que va en defensa solitario. Prele, claro, el defensa. Y lo puse pique, y era Prele. El cabezón va con la pelota arriba, se está del medio. Anticipándose en la jugada el número 30. Lo puede partir el 30. Le falta el número 30. Gana Cata, ¿qué es el 30? ¿El ha pillado el 30? El 30, el 6 que está por ahí. No, Álvaro Prele, el número 5. Sí, pero el 30, ¿no hay un 30? Ya, sí. Allá, el 30 y... Treinta y tanto, el 33. Ya, Camilo Villa. Ya, viste, no lo tiene. El Villa. El Villa, camiseta 33. El mágico que intenta ahora corretear con la de cuero. La pelota que no está en la cancha. Ahí lateral para el equipo de... ¿Mujicanos? ¿Huracán? Estamos... ¿Ah? Vamos a ver qué es lo que ocurre para el cuadro de vikingos. La pelota hay saque de costado que corresponde al equipo de vikingos. Villa. La pelota viene por el medio. Buscando la presencia libre de quien ahora, del número 2. De Jara. Se viene Jara. El mágico está al lado. Venía Harry el mágico. La pelota va tocando por el sector derecho. ¿Cómo está, caballero? Hola, caballero. ¿Cómo está? Yo estoy de creerlo. Yo estoy de conocerte. Yo estoy de colaborador de la liga. ¿Quién está con esta gente? Los amigos acá. Disculpenme. Saca la pelota del 2 ahora. El saque de costado. Ya vino. Ya que rato de los jugadores que le gana. El saque de costado. ¿Alguien tiró un vida ahí? El saque de costado. López el número 10. Ya estamos conociendo los jugadores. Marcelo Saavedra también está arriba. López. Saavedra. El centro que viene de Spirosa. Cuidado la ola que se va a colar. No, nada que ver. La ola que cobre la altura. Ya volvemos. El saque de fondo. La pelota llega a mitad de la cancha. Barbas. Intenta corretear con la pelota. Aprovecha a salir jugando. El equipo de Pekingos. Arrón de piso. ¿Qué es eso? Señores. Valdés. Estamos viendo los titulares. Para notarlo aquí en la letra de los jugadores. No te desesperes. Estamos bien parados. No te desesperes. Quienes saliendo los padres de Pekingos. Corretiendo el 2, Pablo. Gana camiseta número 2. Venía López. Pero se sanciona. Tengo entendido Oxay. Pero de juego. El partido se ha sido. Tiro libre que corresponde entonces. A los muicanos. Paquito. El número 23. El rulo para algunos jugadores. La pelota va a llegar a mitad de la cancha. Ya está haciendo aquello. El rugio. El rugio viene. El portero arriba. De muicanos. El milico. Le dicen algunos. A Víctor Pérez. Ese al arquero es. Muicanos. Galvez. Sebastián. Pablo viene ahora. Este tema. Cierra hacia el camino. Bien. Diego Valdés. La pelota lo va sacando. Uno que juega. Álvaro. Al tanto de Espinosa. Álvaro Fidel. Es de corte en el medio. Álvaro Fidel. A los días jugando en el medio. La pelota la tiene. Saavedra. El cambio viene para el sector del cerro. La pelota está rodeado. El cerro de todo calco. Espinosa. El hombre que lleva a los aire. El hombre que organiza el nuevo campo. Espinosa. De ahí no hace todo. A la Roma. A donde jugaba. Pizarro. Pizarro. Atrás en defensa. El 1-3. Le dio la duda del 3. Es Ariel Rivero. Para anotarlo. Cuidado. El mágico no llega. Saca el equipo de Moicanos. Las calles están bonitas. Las calles están bonitas. Ahí lateral para el vikingo. Tengo atendido. Y viene López. El indicado para sacar el espérico. Esto empezó hace nada más que hace 8 minutos. 9 minutos de partido. Para acá viene saliendo el 24. Le queda mal 10. Fidel. Se viene siempre Fidel. Le pega al marco. El arquero reacciona. Aparece Sebastián Calves. Por primera vez en el partido deportivo. Tomando la pelota. Tanto seguridad para el equipo de Moicanos en portería. Está atento de ponerle ese rojo. Ahí está Nakata. Para que lo firme. El amigo de la línea independiente. Que jugó en Mónica. En la Copa Super Senior. La pelota la va sacando nuevamente. ¿Este quién? Cuando me dijero es Moicano. No la podía creer. Antiguamente participaba en estas ligas Moicano. Colorado viene con la pelota arriba. Colorado. Colorado juega con el número 4. Ahí la... ¿Sabes quién es Banda? El 21, ¿no? A ver si se puede ver de ahí. Del ojo. Va la pelota el número 21. ¿Sería Espinoza el encargado de sacar la pelota? Allá va corriendo Zamora. Zamora la sede. Zamora la sede. Zamora el número 8. Zamora no la fue a buscar. Zamora el 80. ¿Cómo lo dice la Zamora? Tiene la fuego, no sé. Gárgola. Ahí está. Es Gárgola. Gárgola la fue a buscar la pelota. Es decir, despertó el sueño Gárgola. ¿Viene para acá quién es? Samuel. Samuel. Como el nombre de los cuentos de Hoffman. No, nada que ver. Carl Krian von Weber. Atención con esto. El cazador furtivo. Samuel se llamaba. El protagonista de esta ópera. Samuel. El cazador furtivo. De Carl Maria von Weber. Cuñado de Mozart. Cuñado con esto. Se va arriba el palitrón. Quien le pega el barco. Pelota que va en diagonal. Acá llega el chasco humana. Arra de piso. Cuidado. En diagonal salió el pase ahí. El número 8. Me refiero. Cuenta, cuenta, cuenta. Vallejo. Cuenta, cuenta, cuenta. Quien, yo estoy contigo. Llegó, pero en forma desordenada. Eso sí, el equipo de Moicano. Primera vez. Llegó cerca del arco. En el partido se demoró 10 minutos. En producir algún ataque. Para el equipo inquietar algo al partido rival. Aquí la pelota la va sacando. Una pelota de punta. El cazador viene. Tocando este en la salida nuevamente. El equipo. Atención de los blancos. Este bien, lo mexicano. Correteando la mente de nuestro Riva. ¿Qué va a hacer? Pablo Pelicer. Es el número 8. Representando el cuadro de Moicano. La salida es punta. Es limpia. Pelicer que molesta. Que hostiga. La tira nuevamente a quien. Un sector del medio. Por acá viene López. Capitán de vikingos. Arriba Moicano molestando. Mediante el 28 que es Samuel. Pato Víctor. Pato Pérez. Ataca el equipo nuevamente de vikingos. Viene, se viene. ¿Quién es? El Villa. El Villa arriba nuevamente. El Diego tocó la pelota. Unida a cancha. Para el número 2. El hombre que viene corriendo por la punta. El Diego Valdés. Atención con esto con el Villa. El Bájico se mete al área. Y ahí no perdona. Con Cristo. Sí, yo creo que la pelota el 2. Valdés. Ay, se me meten el bollo en las narices. Atención con esto. Vuelve. 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 Ahí tiene cuidado con chacarse uno de estos mosquitos. No, este mosquito. Ya pasó, pasó. Nos ponemos bien. Pablito. Ahí ha habido el Arrano René con la pelota ahora. Va a tocarse el tercer medio. Estamos en mi chapa de la cancha. Es el central. ¿Verdad? El Diego. El número 8. Pablo Pelicer. Abertura para el número 20. Arriba. Atención. El Chico que va al alfue. Una mano por allá. Un trachazo, quiero decir. Venía nuevamente el equipo de Moicano. Sigue. Está entrando por la pantalla izquierda. Moicano muy fácilmente. Por la derecha de la defensa del equipo rival. Colorado. El número 4. Lorona René. El número 11. Puede intentar. Se viene nuevamente. Pie grande. Ataca. Nuevamente el equipo de Moicano por la derecha. Pelota Largo. Pachiño Infernal. Ato viene. Le quiere explicar la portería. Uy. La bola que se lo pierde. Esta wea. La sentí como un monstruo. El mágico que se mete al área. Va a llegar a ver. Intenta hacerlo. La pelota va al centro. Viene. 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 Diciembre. Diciembre juntos. ¿No? Porque en noviembre. Pato Cámara. ¿No? La pelota la toma. No viste. Muy caros en defensa. Rarita René. A cualquier lado. El fraco Uribe. Carvajal con el once. El otro Castro que juega en defensa. La pelota la recibe por allá nuevamente Álvaro Espinosa. La pelota buscando el número dos arriba. Para que quede con todo el Diego. Ahora aparece el Diego en la cámara. El Diego viene con la pelota. La pelota la va recibiendo ahora Marcelo Saavedra. ¡Joya! Dice su camiseta. Siempre con la de cuero Marcelo. ¡Ay! Pero qué buena intervención ahí del número 24 en estos instantes. El Valdés tiene buena técnica. Continúa con la pelota. Finel. Dios hombre destapado. Lagartija humana. Pilla. Tocando arriba para Álvaro. Prete. Prele. Prele, claro. Pilla. La pelota la saca el equipo de Moicano. Y esto se produce contraataque. El niño. Obre punta. Carvajal. No puede. Saca bien la pelota de Vikingos. Matías Torres. Punto penal. López que llega. No sirve a aquellos. Pero después no tengo atendido. ¡Pato! ¡Pato! ¡Ojo con el fe liante! ¡Dale! Y la pelota la va a sacar nuevamente el pueblo de Vikingos. Cuando ya tenemos 16 minutos de partido. Lo digo despacito para que no escuche nadie, ningún jugador. Y no me metíme en problemas con el turno y con el árbitro. Acá ya. ¡Avanta! ¡Avanta! La pelota la va a sacar nuevamente el equipo de Moicano. Viene saliendo. A ver para quién le llega la pelota. A picar por allá el bronce. Seguida con todo el chico Carvajal. Pero no llega porque el primero trajo Alfaro. Garia Alfaro. Alfaro. Ya sacó la pelota que rato. Para acá se viene nuevamente. ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Acá mordemos! ¡Acá mordemos! ¡Acá mordemos! ¡Ya va a lo mismo! ¡Víctor! 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 Cuidado con aquello. Por acá corre el número dos arriba. ¡Víctor! Con gana. Gana va con la de cuero. A ver qué es lo que intenta. Saber de qué está de abarcarlo. La pelota la saca el hombre de Moicano. Todo ese equipo que tiene una técnica exquisita. ¡Cuidado! En diagonal salió el pase. Y ahora aparece por allá Samuel. Samuel vive contragolpe. Acompaña Carvajal por el medio. Se va Samuel. ¡Arruz de piso! ¡Qué buena la defensa! ¡Sí viene ese hombre! ¡Apareció esa pierna! Y se pone él. Muy bien la cancha. El de Barbita. ¡No me pares tú, Garia! ¡Sí, señores! Tiro a tierra. Le va a hacer la pelota al arquero. Ahora esto es de verdad. ¡Préle! Muy caro. Tiene que apurarse la salida. Le toca de distancia al portero. Tiene que jugar de pies el canserribero. Va a sacar la pelota al faro. La pelota la va sacando en el fondo Rivero. Le puesta salir a Vikingos. Está presionando. Muy caros. Arriba. ¡Míralo! Va con la pelota. ¿Qué pasó? Sanciona falta al referí. ¡Es tarjeta! ¡Dale uno! Sanciona falta a la maderilla. No le perdonó ahora. La idea era muy buena la jugada. Puede cobrar la ventaja, pero no. Detuvo las acciones. Desfavorciendo un poco el equipo de Mujicanos en su contragolpe. Se forma la línea imaginaria. Ahí la hace el cuadro celeste. Como puerches arriba. Vikingos defendiendo. Se viene el tiro a línea por el sexto derecho. El chivato le va a pegar la pelota ahora. Hay dos en barrera. Cuidado con estas pelotas muertas. Arriba el chivato. Le pegó. ¡Mire qué buen tiro! ¡La soltó el querido! ¡Gol! ¡Final! ¡Gol! ¡Aparece libre! El hombre la mete al fondo de la malla. El carnicero que no se devora. Y la coloca abajo. Y lo gana muy claro. Dije yo. ¡Cuidado con el tiro libre! Tiro de pelota muerta. Y aparece el sexto lantero. Jugando de once. La meta al fondo de las malla. El aboca de narcos. Solamente tuvo que empujarla. Con brazos. Con puño apretado. Celebrando su joya de gol. El hombre de zapatos verdes. No se devoró. Y ni perdonó. Corría exactamente 20 minutos del primer tiempo. ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del hombre en punta! El que tengo golazo. ¿Será Castro en el gol? Aquí hay golazo, señor turno. ¿Cuál es? El que tengo golazo. Si viene jugando, es Castro. El que está arriba es Carvajal. Tendría que ser Castro en el gol. Voy a buscar. Sí, cómo no. Ahí está Rodrigo Castro. El otro es Carvajal. El chico Carvajal que estuvo dos veces para competir el gol. De momento pensaba que era él el gol. No, mentira. Era Rodrigo Castro como lo había confirmado. Por la posición. Menos mal que cuando uno va a pedir la formación de los equipos. Me dicen 6-2-11. Que uno juega al medio. El otro juega arriba. En este lado era el número once. Era Castro el que jugaba en defensa. El que la metió hasta atrás a Nicolás. Fue un golazo espectacular. El del número once. Rodrigo Castro. El nombre del gol. No vi el tiempo. Lo adiviné. Ahora viene. ¡Bien! Le pega la pelota a Carvajal. Lo viste lo adivinamos. Ahí se baja el ambiente. Ese, ese, ese justamente. Ese es el jugador en cuestión. Tengo entendido. Rodrigo Castro. El que le dije yo. Le dije todo el partido. Tengo entendido. Le puse Rana René. Pero ahí veremos para confirmar. Debe ser él. Porque él se puso en esa posición. Cuando reanudó el fútbol. El cuadro momentano. Perdón. Vikingo. En la experiencia de los años como relatora. Como uno sabe defenderse. Por la experiencia como relator. Las caídas en el fútbol. Le enseñan a uno. Tal como los jueves. Les pasa lo mismo. Bárbame. Dice que esté ya. Con los zapatos verdes. Por favor. Venga, quiero que lo quieras. Es puro a cero para Carvajal. Está ganando Moicanos. La pelota la va a sacar romamente. Moicanos en el fondo. Que lo hace todo lento. Moicanos. No apura para nada. El nacional de partida. Juega. Maureira. Dale, juega, profe. Se devora mucho. Maureira. ¡Eh! Es el 22 que jugó atrás. El pato Silva. Maureira estaba al lado. Carvajal viene por aquí. Castro. Rana René Castro. Arriba. Corretear el número 8. Arriba. A ver qué es lo que ocurre. Pablo Felicer es el número 8. Que acá lo veo corretear. Felicer es el cabezazo. A ver. Felicer con el cabezazo. Arriba para Silva. La pelota la tiene nuevamente. El 21 queda Fidel. Él es Fidel. Camiseta número y tanto. La pelota que llega al área. Fidel. La pelota la tiene nuevamente. El equipo de Jair. Empezó muy bien Vikingos. Pero luego se fue cayendo un poco. Cayendo de acoso porífico. Y el equipo de Mojicano se le contragolpe. Siempre fue fundamental para ello. Le seguió en el terreno. Los primeros 10 minutos. El Pablo. Pero cuidado. Vigil. No quiere más. Se están viendo chuletas. Muy gratuitamente en la cancha. Ya que rato. Señores y señores. En 24 del primer tiempo. Atención con el tiro libre. Arriba. El vikingo. Indefensa sacando la pelota. Recupera Peli. Peli recupera. Recupera. Trote. Trote. Lamentablemente al Colorado le convirtieron falta. Y acá lo vio todo el mundo. Y no tiene nada que decir. Colorado salió con falta ahí a marcar. Enganchó al rival. Y se va de ahí Colorado. Y ahí tiro libre. Entonces que corresponde a Vigil. O sea, a Mojcanos. Mojcanos viene saliendo. Mojcanos sabe lo que hace. No se desespera. Maneja el partido a su plechiere. Sano Carvajal. Tocó para Castro. Atrás en defensa el Colorado. Se viene el Colorado. Esto tocando para Villagrán. Porque Matías Migón que jugaba lateral. Y los otros 14 jugaban en el medio. Pero está en la banca. No está jugando todavía. Allá viene el número 11. Arriba ya que el rato jugó. Tocando para Peli. Sería el centro que va. Y ahora viene por la derecha. El genario viene. Pero está en aire. El cabezazo impecable. Pero me fue el arquero. Pareció muy lejos de ahí. El número 11. Me refiero a Carvajal. Carvajal se le dio. Y así los tiene. Cuenta con él. Cuenta con él. 27 minutos. 27 minutos del primer tiempo. Señoras y señores. Viene saliendo Espinosa. Ahí va López para el empate. Eso lo llevaron para la casa. El Colorado es muy rápido en defensa. No. Para aquel. Para aquel. Para aquel. Que me tiene falta. He buscado la pierna. No la encontró nunca. El chino que estaba haciendo López. Era innecesario. Se desgastó López. Y quería pegarle. Quería pegarle. En la escanilla. A la lombra en punta. Pero no lo alcanzó nunca. Y no debe hacer eso. El número 10. Porque no debe hacerlo. Porque se va a desgastar. Y después le va a causar cualquier estupidez. Atención con el tiro libre. Lo venía cazando como una liebre. Cazando ahí. Como un cancerbero. La pelota la va sacando nuevamente el equipo de Moicanos. Lo gana por 1 a 0. Todo lo hace lento. Jugando como si fuera el Yankelin. Viene para acá nuevamente el concreto. Bien arriba. Cuidado. El número 9. No pudo carvajar. El placo que estuvo ahí para meterlo adentro. La pelota va sacando. Este 21 arriba. Sí, Camilo. Con la vecina está allá. Perdón. Viene saliendo nuevamente el Seiler. Este ahora. Empieza a corretear Ken. Con la pelota se vebra. Se viene por acá correteando. Gana. Ojo ya para López. López gana. Sale a marcar. Cuidado el bronce. ¿Dónde anda Castro? ¿Dónde anda? Sale, Ariel. Chico. Carvajal. No, no. Lo puede hacer Carvajal. Imposible. Abajo va a jugar. Nuevamente. Entro de esquina al cuadro de vikingo. Aún no se puede proseguir con el tiro libre. No, no era carvajal. Arriba el centro. No pasó nada con aquello. Nadie lo aprovechó. Viene por acá correteando nuevamente Espinosa. López. Y el centro va al área. El mágico. No aparece el mágico todavía. Cuidado por aquí el balón. Se va con la pelota nuevamente Carvajal. Por enjaque la defensa de vikingo. Carvajal. Carvajal quiere continuar con lo de cuero. Ahí saque de costado para Moicano. Luchó, luchó, luchó Carvajal. Y consiguió un saque de costado por último. Qué luchador este número 11 de Carvajal. El chico Uribe dicen por acá. ¡Belly, Belly! Tranquilo, nada. Dale. Aquí la pelota ahora se va al saque de costado. Que corre el fondo, Moicano. La pelota va para el lateral. Chesta en juego. Ahora se va al córner. ¡Queda, queda, también los tres ahí! ¡Queda, queda, queda! Vamos a ver el número que va a la pelota, por favor, para que me lo pueda decir. Viene el tiro libre. Todavía no. Clavado 30 minutos. Son 40. Atención con aquello. ¡Belly! ¡Eh! ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? No vio nada el Ayman. A pelota viene saliendo. Zapatito rojo viene con la pelota ahora. Oye, están pegando siempre. ¡Belly, sale! ¡Belly, sale! ¡Que lo ganamos juntos! ¡Fuega la San José! Viene saliendo. Colá después, el número 5. ¡Belly! ¡Colorado! ¡Fuega! Juguetea con la pelota, noventa y Castro. ¿Cuánto me duró ahí? ¡Colorado! ¡Abre acá, Paco! ¡No sirve aquello! ¡Ay, te lo libre! ¿Trajiste todo lo árbol? Corresponde nuevamente al equipo azul, no, al equipo de vikingos. Vikingos lo está perdiendo 0-1 ya en 33, casi el minuto de partido, quedan sin 7. La diferencia es que no son diamantes, son doradas, este partido está 100 por horas. Pero ha tenido mucha detención, que no ha sido un partido siguió, siguió, siguió. Ha tenido mucha para, Colorado. Despeja en el fondo, la defensa, preve. Se viene nuevamente que el mágico, el mágico se detiene, pone la pausa. Acompaña en la jugada, porquito para Hernández. Arriba para Fidel. La pelota va en el medio campo. Ahí la pierde muy rápidamente el equipo de vikingos. Paz Hernández. Continúa nuevamente el mágico. El adicto del partido indica que lo empujaron. Yaitiro Alíbe, que favorece, señores y señores, al equipo de vikingos. Tiro por tierra, a ras de piso. Tendrían que aprovechar esta oportunidad. Una jugada preconcibida. Se va colocando por acá el 17. Marcelo Saavedra, el indicado para el tiro libre. A abrir la cancha rápidamente. Fidel, Fidel, pero bien para Saavedra. Saavedra viene con la pelota. Cuidado con aquello. López, López, que va. Va de piso. Me requiero muy bien tomar la pelota, caramba. Está llegando, muy linda llegada. La pelota viene saliendo del Colorado nuevamente. Ese Colorado, visto, vale. Está en la Liga Independiente. Sector del Medio. Cuando Chico me transmitió un partido. ¿Dónde? En la Copa Copep. Ah, ya. Tiene un desperdicio. Esto está más lejos que el aeropuerto, ¿no, Gami? Viene saliendo en el central. ¿No cantos para quién ahora? ¿Qué chico? No, ahora aquí el Rulo. Rulo jugando en defensa. Atención con esta. Este es para Carvajal. Se viene Carvajal. Va por dentro, por fuera. Qué bien. Qué barrio más lindo. El número tres. Espectacular esa jugada. Sí, primero fue el hombre el que sacó la pelota. Bueno, bien, arraigatito. Que defendió jugando bien. Se viene nuevamente el equipo azul, Berino. Pelota que va por altura. Ahí va el mágico. La amortiguó. Pero no lo pudo dejar quieta abajo. 34 minutos para las 25. El marcador le pertenece a los de la Liga Independiente. A los de Quilín por un tanto cero. Frente de Viquín con la San José. Que habitualmente... Hasta allá es la última cancha. ¿Y cuántas canchas son? Uy, se ve allá, pero hay más allá. Llegar acá hasta el centro. Uy, yo tengo un poco. Y son ocho canchas. Todo el día con fútbol. Fantástico un día sábado. Se quiere infantas todo el día. Señoras y señores, se viene el 10. Ahora hay que lo leen que corresponde el Viquín. Desde que hizo el Viquín, empezó a hacerse un negocio. A jugar lento, lento, a jugar. Como que si importara tanto eso. Bueno, pero a veces suma. Pero hay que hacer un sacrificio grande también. Para no perder la pelota. Porque ahí, hasta ahí no me llegó el dejar tiempo. La pelota. Y que ha tenido cambios de ritmo en el equipo de Moicano. Cuando abrieta, llega. Y llega bien, haciendo baño. Y cuando especula, lo hace bien. Demorando las acciones. Bueno, todos los caminos llegan a Roma. En todo caso, para llegar y ganar un campeonato. Todos los sistemas sirven a veces. Se viene Lápiz López, marca al Colorado. Le ganó la pelota. Le ganó el juego. No. Se va por el contado. Trata de evitar el corner. Contra la reina de Cal. Pero no. La pelota abandonó el terreno junto a él también. Toma la pelota y se fue al tercer tiro de esquina. El mágico tiene la pelota. Dialoga con el Colorado. Y ahora sí. El ha hecho para permitir. Y viene el 10. López. El encargado para buscar la paridad. Atención. Arco. Perota que viene del poniente a Río de Oriente. Mira qué lindo. Un pechazo. Hay uno resentido. El equipo de mexicanos. No. Ese jugador se tiró. Está haciendo tiempo. Está ahí. Como ha dicho Guata. A un lecho del partido se acerca a conversar con el hombre del Leinman. A ver. Vamos a ver en qué termina esto. La pelota del equipo de mexicanos. Perota es Tor. Polo. Siempre con la pelota del número 30. Mauro. Maureira. Dale, dale. Si es malísimo. Lo pechazo a cualquier lado. Maureira. Ahí salió lateral. Se viene un momento en 17. Arriba y ese es Avedra. El mágico. ¡Aveo, amarillo! ¡Aveo, amarillo! ¡Aveo, amarillo! Le ha perdonado la vida a uno o a dos jugadores que no voy a decir el nombre porque va a caer la tocha. Pero siempre le ha perdonado la vida a uno o a dos jugadores. Yo creo que si tiene lo mismo ya no va a poder. Pero si tiene lo mismo. 38 minutos de partido. Quedan dos. Se viene Macero Saavedra frente a la pelota ahora en busca de la paridad. ¡Mati! 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 ¡Aquí en centro, tío Libre! Arriba Saavedra en forma chopa el centro. El arquero seguro, el portero. Sebastián Galvez. ¡Dónale, dónale! ¡Carvajal! Se cambió de posición el número dos. ¡Gana! Sí, espera la pelota, Carvajal. Pero solo contra el mundo. ¿Qué es la ayuda? ¡Qué rápido el chido de Carvajal! Tendría que tener un compañero. Llega muy tarde. La pelota viene para Castro. El Colorado. El rulo. Acá en defensa el número 23. Señores y señores, el rulo. El rulo tocando ahora. ¿Para quién? Para Maureira. En la salida. Se viene nuevamente Samuel. Pelota de aire arriba. El área despeja nuevamente el equipo. De los titanes, de los vikingos. Espinosa. El mágico. El mágico Espinosa. El aviso no le ha mostrado a la manía porque el aviso no quiere meterse en problemas, parece. Oye, Capón, ¿para qué te tiras? Arriba viene por acá, quiere el 28. Venía Samuel con la pelota, no sirve aquello. Voy a comportarlo. Ya tengo 39 de encuentro. Le recibe nuevamente el 22. Ahí me espero que veníme loco con los otros. Silva. Atención con esto. Se viene nuevamente el número de gol, Carvajal. Pelota arriba. El portero. Voy a completar los 40 minutos del primer tiempo. Lo que diga el refiri queda. ¿Qué lo hacemos a mí, eh? ¿Qué lo hacemos a mí? Atención con esto. A corretear rubamente Saavedra. En cualquier instante termina esto, sí, señores. Ya casi los 40 minutos del partido. Tranquilo, Gargola. No hay la ayuda, Gargola. Gargola pide ayuda. Aquí hay la ayuda, Gargola, al número 80. ¿Tiene cómo lograr algo mejor en el cuadro de Vikingo? Tiene, porque tiene hombres técnicos. 41 minutos de partido y esto termina cuando diga el referido más. Vikingo, y es la última. Cabezazo. Uy, casi lo hace. Casi lo hace el gigante. Número 90, me refiero. Ahí está el número 8. Sombrano. Ya volvemos a la cancha. Gana el equipo de Vikingo 0. Chila. Pau. ¡Pacá, pacá, pacá! Ya está el gol. Castañeda, 22. Rivero. La pelota viene para la pulga atómica. No hachicado para los americanos este segundo tiempo. Yo tengo ya 17 del mismo, 23. Y se escapa la mitad, la mitad de la liga. Sí, sí, señores. Aquí llega la primera cosa y que aquí lo va a pelotar. La pelota la vida, el pelotar izquierdo. A Correcial Gareta. ¿Qué le pasa? No puede. Esta es la serie senior. Luego vieron los chulos. Beto nuestra, Beto nuestra. Sí, sí. Xavi, Xavi, vía acá. Lateral, fue lateral. ¿El equipo que vean dos puntos son de la liga? ¡Folo, folo! Uno sí. ¿Y el otro? Le ganáis a la academia. Es Beto, Beto, sí, Beto. La academia de acá. Ah, y de nuestro equipo, de Kiki, ¿dónde es nuestro equipo? Beto, Beto, vale. El segundo, ¿cómo se llama? La academia junior de acá. El camino. No, no, el de afuantos. Segundo partido. El segundo partido. Academia de la Fancrofé y... La academia de la Fancrofé y... La academia de la Fancrofé de la... Lipangue. De la británica. Lipangue. Lipangue. La pelota, Lipangue entonces... La pelota va a tocar... La pelota va a tocar... 18 y quedan 22, estamos fuera ya. Señores y señores, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. Este no tiene nada que ver con la liga del día sábado de San José. Este no partió. La pelota va a tocar y quitaba la cancha. A corretear quién. Ahí saque de costado. Ahí la tirón es el que corresponde al cuadro de Moicano. Ya jugó. Saque la pelota. Clarita tocando arriba. Para que vaya jugando Presley. Sigue con la pelota Espinosa. No puede dar mi costado, imposible. Sigue con la pelota Espinosa. Espinosa intentaba corretear con la pelota, pero hay falta. Acá hay tiro libre que corresponde al cuadro. Sí, Moicano, que se demoran todas las acciones. Estamos en 20 minutos del partido. Chupi. 20, 20. Póngale 20. Va a sacarme la pelota nuevamente. Castañeda. Castagol. Castañeda. Lareta. Ay, pero hay 2.25. Hay 2.25. Pero le estáis cobrando el grito. Lamentablemente yo no sé quién es Lareta los dos. Porque hay 2.25. Ya volvemos. ¡Para el turno! Un lugar. Con el chino libre. Chiquillos, por favor, permiso. Lareta, defensa. No te tires, no te tires. ¡Que no pegue! Que Lareta viene. Permiso los 2.2. Lareta. Los 2 tienen 25. Vargas que no llegan. Por Paico. 22 minutos de partido. Sí, sí, señores. La pelota no está en la cancha. Se pierde. Hay saque de banda que corresponde a Vikingos. En 22 minutos de partido persigue el triunfo de Huicanos por 1 a 0. Por ese hombre que va a ir en el medio. El número 11, justamente. Carvajal. Apareció un momento más importante. Venía Farías. Lare. El Colorado. Para acá Carva, para acá Carva, para acá Carva. Que corren. La cabeza de Ángel viene con la pelota. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La pelota va y viene para el equipo de Huicanos. Todas sus series juegan con el mismo número, la misma camiseta. ¿Qué es la Cris? ¿Qué es la Cris? Hay falta. La otro no le dijo nada al 27. Le perdonó la vida a Castro. Por favor, por favor, sácalo. Se viene el tiro libre. Salgamos, salgamos. ¡Rulo Paco! Salgamos. Que corresponde entonces al equipo ya mencionado. Estamos aquí. En la Liga San José. En Lampa. Sale jugando rápidamente. ¿Quién? Por allá al frente. Gana. Solo, 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 solo. Solo, solo. Sientale ese hombre. Ahora empieza a jugar mejor. ¡Felicero! Quiere continuar. Se queda mucho con la pelota. Cree que está en la Liga Independiente. Y la cometa en falta. ¡Rulo! ¿Coloros? ¿Te acorda de tirar el tiro libre para acá? Es coloros. Ah, yo le puse todo el rato colorado. Bueno, casi va. Vamos, que llega arriba que lo ganamos. Cayó nuevamente en la jugada misma. Samuel. ¡Dale, narre, narre! ¡Vamos! Se pierde el tiro libre que corresponde a Moicanos. ¡Abarca! Samuel se cruza. ¡Uy! Casi autogol, señores. Casi autogol, Vitellio, el italiano. El que anda con una camiseta con Chubito. Él es Vitellio. La pelota la viene por el sector derecho. Para Moicanos, el tiro libre de esquina. Atención. Se viene el tiro libre de esquina. Arriba, el cabezazo, el rechazo. ¡Dale, dale, dale! La pelota cobra altura. Corre siempre. Larie corre con la pelota. Zapato de Chubito arriba. Cuidado, si equivocas con Cristo. Maciel arriba, correteando con la pelota. Samuel, no Maciel. Cuidado. A la arquero se la entregan de pie. Solo se cayó ese hombre. El número tres, saca la pelota. Rivero. Rivero va a sacar la pelota. Se ha quedado acostado. ¡No se escucha que le pisa el todillo! ¡Dale! ¿Cómo le pisa el todillo? ¿Lo habría llevado? La espalda, ¿no? La espalda, ¿no? La espalda, ¿no? ¡Sácaso la peliceta, guardalíneas! ¡Una, papá, una que te quede, papá, dale! ¡Vamos, vikingo! Como son los que ejercen el campeonato, acá, falta que hace el árbitro, le hace el zangal del canal. ¡Ah! No puede ser eso. ¡Ay, corre Char! Por acá, Torres. Ahora se viene por acá siempre el bronce. ¡Cuidado, Farías! ¡Está lo que quiero muy bien! ¡Por abajo, Camilo! ¡Por abajo! Venía con la pelota arriba. No sirvió aquello, Farías. Está acabando el tiempo de fútbol al equipo de vikingos. Pero el equipo rival no hace nada por buscar el segundo gol. Y si no lo ha querido hacer, le ha estado lejos la jugada. ¡Claré! ¡O, respira todo por allá el vikingo arriba, intentando jugar con la pelota. ¿Quién? ¡Clará! ¡Es para los dos! ¡Sí, viene por acá el retiro! ¡Torra se gana! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡La humildad con Vecchia por la derecha! ¡El fútbol viene! ¡La pelota va ahí! ¡El cabezazo! ¡A defender la pelota del equipo de Moicano! ¡La pelota que no está en la cancha! ¡Se enojan! ¡Venía el juego que viene el acerto! ¡27 minutos de partido! ¡No sigue ganando Moicanos! ¡Me gustó más del vikingo del primer tiempo! Que venía atacando, llegaba, llegaba, llegaba atacando y no pudo meterla nunca dentro, pero no ha variado mucho el estilo del partido, defendiendo una buena defensa y un buen medio campo el equipo de Moicano ha podido. ¡Va! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver la mitad amenazando a dos partidos! ¡Vamos a ver la mitad! ¡Vamos a ver la mitad! ¡Vamos a ver la mitad! ¡Vamos a ver! ¡Que venía el encuentro! ¡Viene por acá Lara! ¡Viene Lara con la pelota arriba! ¡Atención con el tiro libre! ¡Ahí llegó el niño, vale nuevamente! ¡Se coloca Lara! ¡Vamos por ahí el cabezazo! el cañonazo un milizazo, ya volvemos la pelota viene por mitad de la cancha cuidado viene correteando siempre viene Parías haciendo la corta, sacando la pelota que buena la de número 11 arriba, ese es Torres a donde va Torres le sacan la pelota bien el mágico y esto no va a terminar 11 con 11 esto no va a terminar 11 con 11 la gente de Moicanos alega, de fute esto es un verdadero clásico de la liga ahora empiezan a pegarse ya el chato esto ya no va a seguir si sigue así se va a terminar muy temprano quedando 10 minutos para el partido habrán garantías para el árbitro que no se inquieta que no se demore no se espera el árbitro hasta que se calme no va a seguir si llora, si se llora el partido se puso candente en la cancha ya volvemos turbulencia en el año esta tita, si la pelota va tocando tres cuartas canchas el esparilla no puede avanza el equipo de Moicanos que no ha llegado para nada el segundo tiempo todavía está haciendo su negocio muy bien 33 minutos de partido quedarían 7 y el colorado que me pareció el mejor jugador de la cancha para el equipo de Moicanos como ha corrido como ha estado el primer tiempo demostró tiene una capacidad heroica increíble jugó mejor el segundo del primer tiempo pero bueno viene atacando el equipo de Bikincos ahora cuidado cayó número 10 el Baticol cayó castañeda castagol cayó castagol castañeda el guambo si señores recién va a ir el niño mira tiene ya tiene ya tiene ya va a llegar ¿cuál es la rechilla? ¿cuál es la rechilla? ¿cuál es la rechilla? me gusta esta fecha se ha imparé el pablo se ha imparé al otro lado castañeda el estafo no? ¿cuál es la victoria? ahí hay a victoria te gusta victoria esta cabrera, no? ¿cuál es la rechilla? muy buena muy buena Atención Mueca esta gol La red 33 minutos Para 34 Se configura la defensa 1, 2, 3, 4, 5, 6 Atención Cuidado con el cachupín Para estas cortas Pegó en la barriga Pegó en el cabezazo Un defensor Qué buena el cabezazo Que le pegó el defensa No lo noqueó Porque él puso bien al paletial Y pudo hacer bien No lo dio sorpresa Porque él estaba Con buena técnica Sacó la bola en un costado El hombre que estuvo en la defensa Pegadito Chico Sebaldone Chico Sebaldone 35 minutos de tal Ahí están los juniors Ya vienen los juniors Víctor Miren el lado del Chris Que siempre queda solo ¡Se lo va a comer! ¿Cuánto juega los dos partidos? Igual 40 Igual Ah, todos 45 Ah, pero Es el único que juega 45 en la liga internacional Ay, Dios mío Se están dando sin querer Ya se rompió el hielo parece Qué rato Se va a romper 35 minutos de partido Mira, ahí está la galería Loviso El que siempre estaba en todo Es el cual estaba en todo Serán las cachadas de todas Era Elías Figueroa El Elías Las cachadas de todas Elías ¡Ey! ¡Sáquenlos de la línea para que vean largas, Pichos. Tienes el mismo tono de la canción en el que canta ese tema. El mismo tono de la canción, ¿no? El mismo tema. ¿Cómo se llama ese grupo? ¡Vueta, vueta, Víctor! ¡Víctor, Víctor! ¡Inercia! Se cae por todo, se lo cae por todo, dice. 38 minutos de partida, no, 36, recién se le ha cumplido. Señores y señores. ¡Ah, que está hueva! ¡Allá también! Es como el Tata, como el Tata Alberto, ¿no? La pelota viene por la derecha. Es igual que el Tata Alberto. Pero por el garabato. Señores y señores, podemos hacer partido de fútbol. Acá hay que sacar lateral. Es lateral que... ¿Para qué no va a parar? Pero nosotros lo sacamos nuevamente el equipo de, ¿de quién? De Moicano. No quedan piernas todavía, y Moicano, sí, quedan piernas todavía, pareciera. La de Vierde, va acompañando a Torres por izquierda. Va por derecha, se mete en medio. Atención con esto. Ahí está, Faría por el empate. ¡Cayó! Faría, nada, cayó solo. ¡Cayó solo! Faría, y lo votó y ahí le da igual a la de Le... ¿Para qué le da la barrera? La barra, el equipo de Viquín, pues se sabe que... que cayó solo, no, hombre. Y la red se va colocando. Larida, camiseta número 25, arriba. Larida. Larita. Larita. ¡Faría! ¡Gol! ¡Gol! ¡Faría! ¡Gol! Con golpe de cabeza, justo cuando estaba por terminar este partido. 37 minutos de encuentro, tenemos 10 por lado. ¡Qué terrible aquello! Ya volvemos al partido. Faría es el más espigado, cabeció en la boca del arco y colocó que ahora el 1 a 1, en 37 minutos, cuando ya se vea el triunfo de Moicano. A los cristianos ronando, pero mal que habían atado bien los clubes. Y con golpe de cabeza, logra el empate. Y ahora veremos otro partido, como venía J.M., que en paz descanse. Puro partido de J.M., la braña. Cuidado, Cachupín. El defensa que va. Sí, sí, señores, salva. Bien descorretiendo, Castro. No había llegado para nada. Era un mucho castigo para el equipo de Viquingo. Viquingo se había atrevido a jugar mejor. Viquingo se había atrevido a ir a jugar arriba, pero las cosas cambiaron a medida que fue avanzando el partido. Y el equipo azul merecía mínimo el empate para irse a la larga. El Colorado. Tocando para Barroca. 39 minutos. Va a quedar uno. Y vamos a tener a la larga 10 minutos por lado. Colorado venía con la pelota. Colorado venía con la pelota. Al final sanción antirolídez que corre, responde al equipo de quién? El número 14. El Paco, Chupio, Chupio, Chupio. Ya sacaban las pelotas quebracó Matías Villagrán. Villagrán viene con la pelota ahora, continúa con el depredo. Atención con ello. Pelota que va al arco. El Arqueo que la transidió. Solamente queda el segundo y termina el partido y habrán 10 alargues por lado. Están empatando 1-1. El partido va a terminar. Solamente queda lo que diga el referí. Tiro libre que corresponde a vikingos. Cuando ya el partido terminaba al final del encuentro se sancionó el término y el gol. 40 minutos durometrado. De marista, no? Sí. Se viene nuevamente el número 21 arriba. Venía Saúl. Samuel, no Saúl. Samuel. Nada, dice el referí. Nada, dice el referí. Casi 41. Paría. Paría pasó. Cuidado, se convierte y el partido se acaba. Colorado siempre está el todo. Para afuera, para afuera. Te caen, Chris. Te caen. Colorado las cachatubas. El rebote va. Torres. Que valiente. Torres buscando a Paría. Lo puede dar vuelta el equipo de vikingos. Larita. Correteando. Ahora tiene el ángulo para pegarle. Buen enganche. Paría en el área. El soldado con Cristo. Sammy llega, uno más Sammy. Llega, llega, llega. El otro la viene. Para que la hora nuevamente viene el gárgola al área. Paría. ¿Y a dónde va esa pelota? No va a ningún lado. Arriba el cabezazo. Yo no me quité porque yo sabía que él está aquí y está ya en todos lados. ¿Me entiendes? Libre, libre, abierto, libre. Ahí lo puede decir y sale, ¿me entiendes? Gárgola terminó. Se acabó. Ahí alargué. Ahí diez minutos más. Todavía quedan cien minutos de pega. Están 1-1 en el global. y estos son el tiempo suplementario para dividir quién es el ganador. Se sigue el empate. Hay penales. La pelota viene para el cuadro de Vikingo. Cerrado el tiro. Reacción muy buena la de Moicanos. La de Galvez. Viene por más que esa tarjeta no pasa. Avanza Vikingo. Atacan 3. Depienden 3. Carvajar, Gárgola, el arquero. Muy bien. El portero. Alfaro. Anglosajón. Anglosajón juega con la Academia, ¿no? Sí. En el partido frente. ¿Quién es la Academia? Están en este libre. Ahí está. Va saliendo entonces el equipo azul. Cuidado, cuidado, Chega, dice él. Aparece Rivero. Tenemos cuatro segundos de partida ya. Rivero. Cabezazo. El rechazo. A penaltar a la cancha. Son 10 minutos nomás. Largo Río. El hombre Carvajar. Venía Parías. Hay una falta. La pelota. Ahora se viene para el equipo ¿quién? De Moicanos. Arriba el pelotazo. Parías con golpe de cabeza. El partido abierto para colquera. La pelota la va sacando ¿quién? Moicanos se vienen. Chaparro va con la pelota ahora. El centro viene buscando Carvajal. Saca la pelota el 3 entrepensa Rivero. La tiene el 11 ahora que es Torres. Se viene Torres siempre. Se hace el camión al andar Torres. Hay falta ahora. Esa es la Supercopa final de los juniors de los senos quiero decir. Solitario Álvaro Mongreira y la tiene el 28 Samuel. con el el formado de los rubios. Mariano Carco el mariano de los carcos de los adultos. Estran. Ver Tanto largo. Número el hombre 10 13 ¿Qué pasó, Leymann? ¿Qué pasó, Leymann, si se iba solo, viejo? ¿Qué pasó, Leymann? ¡Viva, Leymann! ¡Sin la hora, está ahí al lado, Maricón! ¡Está ahí al lado, está ahí al lado! ¡Ay, Mariculín! ¡Siga solo, viejo! ¡Siga solo, Maricón! ¡Haz cajón, Leymann! ¡Haz cajón, Leymann! Se va a colocar frente a las pelotas de Quispo de Leymann, con esa tensión, para que se haga la diferencia. ¡Pegó, Leymann! ¡La pelota, la va a sacar la defensa de los mexicanos! ¡Ha reventado a cualquier lado! ¡Permina, termina! ¡Por acá viene Ribero! ¡Intenta pegarle! ¡Abre la cancha! ¡La saca la pelota de la defensa! ¡Sí! ¡La vio sacando Samuel! ¡Como que se detuviera en el espacio la pelota! ¡Ribero! ¡Ha hecho el partido! ¡Se hace una falta! ¡Y ahora se dan los pies! ¡Las manos, los pies! ¡Cadida de portarse! ¡Desordenados los jugadores en la cancha! El que está resentido es Sebastián Negrete, el número 6, tiene muy calos. Al lado de él está colocado Samuel. ¡Corresponde el cuadro! ¡Viene el Ane! ¡Lerda! ¡Busca el ángulo! ¡Escomete en falta! ¡Siete minutos! ¡Quedan tres! ¡A corretear Torres! ¡Pelotazo el arco y el arquero! ¡No! ¡Le puso las manos nomás! ¡Pero no llegaba tampoco! ¡Porque la pelota fue un poco ancha! ¡Ese arroja! ¡Uy! ¡Puta Laimax! ¡La tonta el arquero güedor! ¡Ya estamos para el partido de Aremia! ¿La equipo puso? ¿La equipo puso? ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Se están preguntando! ¡Se notan mucho! ¡Pues hueón! ¡Uy! ¡Viste eso! ¡Ya! ¡Ya! ¡Colorado! ¡Se vienen Moicanos ahora por acá libre de rivales! ¡Se cae viento! ¡Pelota ¡Paco! ¡El pato viene! ¡La bola que no está en la cancha! ¡Se pierde! Se está quedando simpiando el boicano. Se está quedando simpiando el boicano. A dos minutos, a Correo Torres. Venía Torres, que aliga el agente de Vicínico. Nada. Todo viene disparado al cuadro, todo va por todos. ¡Se tiene que disparar! Se esclaviento. Se tiene boicados. Se tira a la altura de la canilla, está a dos metros. Nada más nos va a decir ni una hueá. Siete para ocho. ¡Torres! ¡Saca la pelota! ¡Eh, Colorado! ¡Es Colorado! ¡Docó Samuel! ¿Cuánto te dio tira a la canilla? Cien. ¿Y la más grande está? ¡Pelota bien! ¡Vete para esto arriba, cuidado con el área! ¡Saca la flota de la defensa! ¡Sea, pásalo! ¡Ocho minutos! ¡Nueve minutos! ¡Queda uno y termina el primer! ¡Apronte! El primer alargue. Son dos de diez minutos. Sigue, sigue jugando con la pelota Maureira. La pierde Jiménez. ¡Qué bueno! La regla sigue el número veinticinco ahora. ¡Lareta! ¡El arquero muy bien! ¡El caramero para el portero! ¡Muy claro! ¡Confío en los primeros, le parece! ¡Yo creo que muy temprano para decir aquello! ¡Puede que venga, vuelve Camilo! Queda solamente segundo, si termina el que venga el alargue. ¡Pelota larga! ¡No! El arquero toma la pelota ahora. ¡Pelota! ¡Pelota! El partido aún no contabiliza el partido. El concrito. Le puso el concrito al final, por el corte de pelo que tiene. Y para identificarlo, sobre el veinticinco. Quien es el jugador? ¡Lareta! Viene a la mente Torres. ¡Lareta! ¡Pasamos Camilo! ¡Jiménez! El número del tanto del empate transitorio. Uno a uno. El que permitió este alargue. Despeja a huicanos. ¡Lareta! Entre dos hombres, imposible que pase. ¡Llega! Se van a golpear los diez minutos. ¡Llega! Como el minuto no me atrasaba. ¡Llega! 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 Ataca a los vistes. El equipo no es muy caro. Seca el muñeco. Viene con la pelota ahora. El concrito sacó la pelota en defensa. Terminó el primer alargue. Se acabó. ¡Chigueles para tanto! ¡Uro a uno! ¡Seguíles, señores! ¡Uro a un alargue! ¡Seguíles, señores! ¡Seguíles! La pelota ahora que sí, está en la cancha. ¿Hasta 20 o no? ¿Sí? ¿Qué es lo que viene? ¡Catorce o no! ¡Ya! ¿Y tú decís? ¿Qué sigo tú? ¡Con todo el chapa! ¡No voy a solos, no voy a solos, no voy a solos! ¿Qué es esto? ¡Salga, salga! ¡Acá! ¡Acá no voy a solos! ¡Atención con esto ahora! No voy a cortar más, más tarde de esto. ¡Adelante! Aquí se ha quedado a tirar como temprano todavía. Son las doce. Y se ha quedado con todo el número quince. ¿Envivia o no, agarera? Nube. Estoy viendo en el vivi. Vivi, ¿cuánto? Son diez minutos más y no hay que darles. ¿Pueden grabar, señor? Lamentablemente a la izquierda se los cruza. Y a veces es imposible poder grabar las acciones del partido. ¡Vento a cabecear! ¡A cabecear con oro! ¡Atención con el tiro libre! Que corresponde al cuadro de Viquingo. El que hace el gol aquí gana el partido. Porque quedan minutos nomás. Y sacarse un gol en el segundo es peligroso. ¡Atención con el tiro libre! ¡Aminar la convergen donde está defendiendo el arquero de Moicanos! Me refiero a Galvez. La pulga se va colocando entonces. Enfrente de la pelota. Ahora va a deriva. Centro, izquierda, derecha. El referido ha situado en la posición exacta. ¡Ahí viene! Se lo pierde Jiménez, caramba. Estuvo muy cerca. No está en ese gol. La galgo la tengo atendida que fue al final. Ahí va a identificarlo. Azul el avión, mira. Cosa de juguete. ¿Esto es? Bonito. ¿Esto es? Lo único que tenía. Me dejé un cambio afuera por cualquier cosa. ¡Ahí se lo libre! La pelota la viene por la mitad de la cancha. ¡Ah, corre que arrojamente quién! ¡El Colorado viene! Y Boicano juega así en toda su serie, ¿eh? No arriesga mucho y si llega, llega, ¿no? Como con punita, ¿no? La pelota la viene por el sexto derecho. Atención con esto. ¡Cuidado con que no bajara el penal! ¡Nada! ¡Dijo el referí! La bajaron con las manos. Nadie dice nada. No la podemos creer. Y el referí no curó el penal porque no lo vio. El asistente tampoco. Mira, pero... ¡Esto es el desierto, la buena! ¡Esto es el muchacho, no es la mía! ¡Esto es el puro! ¡Esto es el puro! ¡Esto es el puro! ¡Saltador! ¡Abra, Saltador! Estamos ya en los tres minutos. Seríamos veinte minutos ya. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Gali! ¡Libre! Las miradas todas convergen. ¿Dónde está el arquero? Repito. De Moicano. Se viene vikingos. El puma le pegó. La saca un defensor. Hay olor a penales, ¿eh? Hay olor a penales, ¿eh? Vamos a completar los cinco minutos. El segundo del segundo, largue ya. ¡Vamos a cinco minutos y termina esto! El arquero va a ser larga la previa del equipo de los juniors, ¿eh? Van a tener que esperar un buen rato. Tanto sí que tuvieron tiempo de venir a firmar inmediatamente. Gris, traídelo, hueón, traídelo, traídelo, gris. La pelota ahora viene por el cuadro de quien ahora, cuidado, 6-2 de la cancha. ¡Vistor! ¡Vistor! ¿Se llama? A corretar nuevamente, ¿quién? El número 5, Río Barca. ¡Yo, yo, yo, yo! Se resiente el número 11, Torre, de cierta distancia. Ya está, se sentindo las bolas de juego ya. Están cayendo, ¿verdad? ¿Van a ser más persistentes que hay que haya cayendo en la hora? No, no, no. Ya jugó el Beto. Carvajal. El arquero. Se va, se va. El que hace golga en el partido, 7-7. Estamos a 3 minutos y habrán penales. El arquero va a sacar la pelota ahí. Alfaro. Colorado. Abarca. Sigue Abarca. Martín, no fue. Salud, te escribí en el medio. Donde estaba yo adentro. Sacar, pelota un defensor. A corretear el Beto, que está con el 3. De nuevo para el Beto, al lado tiene a Colorado. Solo, Samuel. Venía Samuel, dicen que hay falta. Trata de calmarse. 8 minutos de partido. Solamente quedan 12 y habrán penales. Tengo entendido. Vitorio. Ahí. Echando la foca de repente. Pero. Bonito el local que tiene, ¿eh? Sí, ¿por qué? Sí, hermoso. Yo conozco muchas nuevas. Aquí, Lía, 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 Lía. Fue el cogedor el lugar. Muy, muy bonito. Felicito. Atención, acá hay tiro libre. Se va colocando el número 10. Y en el tiro libre es para los americanos. Va el coyote, la pelota. Se lo fue Navidad, se lo fue Navidad. Con la campana y ahora viene año nuevo el martes de la noche. El último fin de semana del año. Viene el coyote frente a la pelota. Ahora para pegarle. Arata que viene por altura al arquero. Que dice referida y falta. Y ahora entra la gente. Y ahí quedó la joya. El partido no va a seguir. Y el partido va a terminar. El partido no va a seguir. Hasta aquí nomás llegó. Y va a quedar vacante este trofeo. No va a seguir el partido cuando ya no quedaba nada. Quedaban solamente segundos para que el partido terminase. Se pusieron el escutillo a pegar. Este era como una piña que se reventaba a cualquier momento. Era un globo que iba a reventar. Sí o sí. Acá había escuchado en teorías que había escuchado. ¿Qué pasa si le quiso el vikingo a su gol a última hora? ¿Qué pasa si le quiso el vikingo a su gol a última hora? Lo mejor no vengamos a la pelota. Lo mejor quiemos en la casa si las cosas se van así. El partido no va a seguir o tendría que terminar. Y artigo los penales. O no sé si habrán garantías para aquello. Ya volvemos. Atención, primeros penales para el 10. La pulga atómica, le dije así, todo el relato deportivo. Dale, 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 dale. Para el cuadro de Moicano. La pulga atómica viene. ¡Galí! Le pegó gol. De la pulga atómica. Salvador. Es que había 2-25. Salvador para el empate. A ver, Salvador para el empate. Salvador. La letra fue expulsado. Tengo extendido. Con Cristo. Viene Salvador. Le pegó gol. Inpecable. 1-1. Gol. Salvador. El rulo para el segundo penal. A ver si lo convierte el rulo. Atención, sí, señores. El rulo se va a colocar. El aviso está muy cerca. El arquero. El rulo está muy cerca. El arquero ya se pone en su posición. El rulo le va a pegar para el equipo de Moicano. Le pegó el rulo. Gol. Lo atajó. Le pegó arriba. El rulo. No lo atajó nadie. Sí, lo atajó. Lo atajó. Sí, lo atajó. Puso las manos. Claro que estaba. Me dicen que sí. Puso las manos. Lo atajó. Y después fue pegar arriba al techo. Se quiche tapar la cara con las manos. A quien no le llegue el pelotazo. Y pegó en el... En el horizonte. ¡Taca! ¡Taca! Ahora está con el castellín. ¡Taca! 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 ¡Gol! El marcador entonces está ahora... ¡Viene Carvajal si es el once! ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Vale, vale, vale! Muy canos. Torres para estructurar el 3 a 2. ¡Viene Torres para el penal! ¡Viene Torres para el penal! ¡Viene Torres para el penal! ¡Viene Torres! ¡Lo echó afuera! ¡Increíblemente lo erró! ¡Increíblemente lo erró! ¡Líber! 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 ¡Vale, Dani! ¡Gari, que se le va a este lujo! Están 2 a 2, ¿cierto? Están 2 a 2, menos que no te ayudo. El pelotazo a la barca. Cristiana Barca. Había un lujo de Barca al lado, ¿se acuerdan? De Peñaflor. El relojito. ¡Atención! ¡Viene Barca! ¡Viene Barca! ¡Viene Barca! ¡Rompió la palla, señores! Y va el detergente Ariel. Para el ras más rápido. La automática le pegó. ¡Y él le echó a las nubes! ¡Lo echó a las nubes, Ariel! ¡Le mandó a la que te criaste nomás! ¡Al campo! ¡A los cerdos! ¡A los chanchos! ¡A la vaca! ¡La pelota se la cambió a los patos! Así es el arquero. A los goycochillas. Galvez a los goycochillas, que tajaba penales. Pero sube más, Barca. A los chilaver, a los higuitas. ¡Atención! Aquí está el título. Sí o sí o sí o no. ¡Viene Galvez! ¡Y vamos corriendo! ¡Hoy está la Galvez! ¡Viene Galvez! ¡Viene Galvez! ¡Campeón Moicano! ¡Gol! ¡Gol de Moicano campeón en la liga! ¡Dependiente y campeón de la Super Recopa! ¡Vamos a la cancha, Camila, que ya comienza el otro! ¡Dependiente y este equipo no se deja influenciar por nada! ¡Colorado! ¡Colorado! ¡La figura del partido! ¡Siete pulmones! ¿Qué le pareció el partido? Que corazón, la vida independiente está acostumbrada a verte jugar todo el partido, corres demasiado, te cuidas muy bien, te felicito. ¿Estuviste en alguna escuela de fútbol? No, fue esta selección. Vamos con el arquero que también fue una figura, el arquero que fue sorprendente. Le pegaste muy bien la pelota, el equipo local se conoce, esto es Pasto, ustedes no lo conocen, es muy distinto a la Liga Independiente, que hay unas cosas espectaculares. Viste para decir el partido, que te va a decir la misión, es un campeón, muy buenamente que hay en la Liga, en el desarrollo completo. Ahí estuvimos, llegaron al final del año, haciendo fuego, todas las semanas, la Liga Independiente. Increíble, una función muy buena. ¿Ahora fue la Liga de Puerto Rico? ¡Él, es el segundo, tercero! Pero las estadísticas igual, sí. ¿Siste ganó si ganó? Otro título más. Sí, otra vez. Perfecto, muchas gracias. Ahí está, Mujano, el mejor de América del mundo. Los campeones, ahí está, Mujano. así, señores, el chupo fue para Moiscano. ¿Con quién me ha acompañado? ¿Quién me ha acompañado a Moiscano? ¿A Moiscano? Sí, pero ¿a qué jugador especialmente? Todo el abarca. Ah, abarca, al número 5. El número 1, el mejor. El número 5, el que tiró al penal, muy bien. Exactamente. ¿Ya estaba nervioso? ¿Cuánto se conoce? ¿Tu hijo o tu nieto? Es mi nieto. Ah, ¿tu nieto? No, es hijo. ¿Y tú estás jugando al nieto, mi nieto? ¿Cuánto va a haber nomás? Yo soy espectador. Ah, y la liga del nieto solamente es espectador nomás. Sí, exacto. Ustedes llegaron a las finales, en Mónica, allá con el equipo fue campeón, en Moiscano, ¿qué nos decían? Hay buen nivel allá. Sí, hay buen nivel. Mejor allá que acá, obviamente. Y más ordenado. ¿Te gustan más las canchas allá o acá? Acá, acá es un buen. Somos una cancha. Partido espectacular, ¿ah? Sí. Ya, perfecto. Estamos teniendo todo el partido grabado, todo el partido narrado, todo el partido grabado. Ahí hacemos una despedida al plantel de Moiscano, que hoy día lo ganó. Que ganó muy bien, sacando la garra de Moiscano. Y felicito al plantel acolorado, que fue la figura, que se comió la cancha, que tuvo siete pulmones, que ese hombre fue fundamental. Este es Moiscano, que sigue vivo aquí y allá, Moiscano, el equipo que es campeón en el planeta entero.